¡Hola a todos! Estamos aquí en un nuevo capítulo de Harvest Moon y Islas del Sol. ¡En! ¡Es verdad! La fuerza es a cero. Vale, vale, vale. A dormir. Me había olvidado que casi nos matamos en el capítulo anterior y no tenemos fuerza. La barritita de fuerza estaba vacía. Vale, ve. Ahora sí. Hola y bienvenido a un nuevo capítulo de Harvest Moon y Islas del Sol. Días aburridos. Bueno, entre a poco se cumple Denny. Y después la feria vegetal. A ver qué tal me va en la feria vegetal. ¡Ay! ¿Por qué no crecéis, perenjenas? Supongo que ya mañana estarán. Porque las estoy regando dos veces al día. Y creo que en el capítulo anterior no tuvimos perenjenas. Así que ya deben de ir tocando que salgan. ¡No! Me quedé sin agua justo en el último. ¡Para adentro! ¡Hola, gallina! ¿Cuándo habrá una feria de gallinas? Bueno, ya fue la feria de gallinas, ¿no? Y la perdimos. ¿Qué fue? Quedamos terceros, me parece. Y a lo mejor. Pues hoy yo creo que me voy a poner a pescar. Para tener pecesicos para Shea. Y para Lana y este, Denny. Ah, y para el duende, ¿verdad? Los peces son un buen regalo para muchas personas aquí. Y a ver si conseguimos el sol de Alisa y de Nathan. Que ya debería de estar cerca. O ya nos lo dieron ellos. No, ¿verdad? No, no me suena. No me suena que nos hayan dado sol. ¿Quieres pedir el alojamiento de un duende? No quiero pedir el alojamiento de un duende. No me des la gata con el alojamiento de un duende. Pam, 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 pam. Ya que me voy a dedicar a pescar estos días. Voy a pedir el alojamiento de un duende. Perdona. ¿Puedo pedir el alojamiento de un duende? A ver. En la casa de Lana. Pescar más peces. Wisteria, please. No quería darle a... Bueno, ya que estoy. Me voy a poner a pescar y le voy a dar un pez antes de contratarla. Porque entonces va a desaparecer. Ha sido una buena idea por parte de mi mano el... El irme donde no quería. Esto no es un pez. Quiero un pez. Por favor. Ay, por Dios. Olvidé que este sitio era malísimo para pescar. Venga, solo uno. Ay, solo un pececito. Venga. Duendes, ¿pero qué hacéis con la fauna marina aquí? Están todos muertos. Empiezo a pensar que aquí no hay peces. No, yo he pescado peces aquí. Será hoy un día de mala suerte, a lo mejor. ¿Qué le pinta? No voy a poder pescar ni uno. Y eso que pensaba pescar para Sea también. Venga, si me quedo sin fuerza, pues... Qué remedio. No podría haber pescado nada. Pues creo que no... Que hoy no es mi día. Creo que me queda para una vez, nada más. Pues te quedaste sin peces. Señorito Vistaria. Lo siento. ¿No hay? Pues no hay. Casa Lana. Quiero nivel de pesca. Sí. De acuerdo, el alojamiento comenzará mañana. Hasta la próxima. Yay. A ver si mañana tengo más suerte. Pues no sé. A Sea supongo que le daré una berenjena. Igual también le gusta. Vamos a entrar aquí. Hola, Taro. Mañana solo otra vez, Hopi. Saludados todos. Y a Elliot le voy a dar una berenjena. Mi madre, todas las rapas de pescado y troncos que pesqué. Vale, y la gemita esa que se la dará a Sabrina. Perfecto. Hola, Chen. Y hola a los niños. Venga, dadme solo un sol. Entre todos un sol. Que con los de Nathan y... 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 Y Alisa ya... Aunque es eso. Tengo también el de Shea. Si consigo los tres soles, tenemos nueva isla. Que es... Si no recuerdo mal, la de los animales, ¿no? ¿Habrá otro nuevo personaje ahí? Estaría guay. Hablo con Mirabel, no te inmiscuyas. Ya, claro. Creo que el... El diálogo en inglés no era tan... Agresivo. A lo mejor era en plan, no cotillees. Pero no te inmiscuyas suena muy... Pasivo-agresivo. O sea, con la traducción hicieron a Felicia una pasivo-agresiva de cuidado. Con lo maja que era en el juego en inglés. A ver, voy a saludar a Denny antes de que se meta para adentro de su casa. Y... Ganon. Ya que se... Por lo visto eres mi mejor amigo. Porque... Con el que más corazones tengo. Le voy a dar esto. Toma, mejor amigo. Qué curioso, ¿no? ¿Quién iba a decir que gano ni va a ser mi mejor amigo? A Shia le gustaban los huevos. Puede ser, ¿eh? Le voy a llevar uno. Eh... Iba a entrar aquí. Ya que me falta un poquitito de comida. Voy a comer un bocadillo. Así me aumenta un poquito la fuerza y a ver si puedo pescar algo. Porque vamos. Peor suerte no se puede tener. Y me faltan el padre de Sabrina y Will, como siempre. Bueno, y Silvia. Que están... En la isla de Volcano, seguramente. Así que, vamos para allá. Voy a ir primero a saludar a la gente que me falta por aquí. Hola. Te traigo hierba roja. Que es tu prefe. Le voy a tirar una flor. A la diosa. Para que me diga que le encanta, pero que no me va a ayudar. Uh, otra. Vaya. Podría cogerla del suelo y tirársela. Bueno, ¿qué? Me aumenta la energía. Ya me pareció a mí. Alisa y Nathan quieren membrillitos. No quería irme. No quería irme. Toma. Bien. Oh, muchas gracias por todo. Eso es, que era. Me ha contado un pajarito que andaba buscando esta piedra que me encontré el otro día dando un paseo que tiene. ¿Qué demonios le pasa al... Que metió el texto en español? Por favor. ¿Cómo? Da igual. ¡Piedra solar! ¡Bien! Toma, Nathan. Nathan, a ti te doy un regalo por mi cumpleaños. Digo, por tu cumpleaños. Entonces igual no es por amistad, sino por cantidad de regalos que le has dado. Eso es probable, ¿eh? Pues nada, a Nathan todavía le faltará algún que otro regalillo. Porque a Alisa le he regalado más cantidad de regalos. Aunque a Nathan le haya... Dado cosas... Que le aumenten más la amistad. Isla de las setas. A ver, Shea. Pequeñazo. A ver si te gustan los huevos. Aquí tienes. Si le puedo dar huevos en vez de berenjena, mejor que mejor. ¡Oh, sí! ¡Perfecto! Yo he visto pocas veces mientras que esté a la casa. Se lo agradezco mucho más. Entiendo que hable raro. Pero yo creo que en la traducción lo hicieron más raro todavía de lo que hablaba. Bueno, pues me queda entonces el sol de Shea. El sol de Nathan. Y ya puedo levantar la última isla. Bueno, la última isla. Que no tiene que ver conmigo. Que no es de... ¿Seta gran huevo? Que no es... De granjas para plantar arroz y todas esas cosas. Pues dejaré los pescados entonces para el duende y no está aquí Will. Da igual. Dejaré el pescado para el duende y... Y los dos pescadores. Y los dos pescadores. ¡Hombre! Entonces igual si era por la zona... Me acabo de guardar la caña, ¿verdad? Entonces igual si era por la zona, ¿eh? ¡Ajá! ¡Vale! En la zona de los duendes parece que se pesca poco. Al menos en otoño. ¡Paparda! 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 ¡Qué nombre más gracioso! Se supone que el duende... Este que aumenta la probabilidad de pescar... Cerca de la casa de lana... Está ahí dos días. Así que los dos siguientes días voy a quedarme... Pescando por ahí. Venga, uno más y para casa. ¡Yupi! A ver... Bueno, las setas no hace falta que las agrupe porque... Las voy a vender. Los peces... Esto es para la basura. Y los pecesitos... Para regalar... Perfecto. Pues tengo seis pecesitos. Tengo para regalarle dos días a esos tipos. Voy a entrar de noche en los sitios. A ver si se me desbloquea algún evento. ¿No? Supongo que los eventos de soles es simplemente entrar en la casa cuando él está adentro. Dando un poco igual la hora. Así que... Paso. Tengo un poco de agua. ¡Verdad! 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 No lo menos man 많이 Venga... Nung 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 Venga... 24-25 a pescar Y el 26 es el cumple de Lenny Digo, de Denny No me acuerdo de su nombre ya Vale Vale A regar Uy, he regado el suelo Sorry Listo Vale, pues Termino de saludar a la gente Bueno, de tratar a mis animales Y saludar a la gente Y me voy A pescar Todo el día Tan, 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 tan O quizá primero pesco Y después me voy a saludar a la gente No sé si a una hora del día Hay más peces que a otra hora del día Por la noche habrá más peces Que por la mañana Los pescadores normalmente Van a pescar por la mañana Los pescadores reales Así que Voy a hacerle yo lo mismo Voy a salir a pescar por la mañana A ver qué tal Aunque antes pesqué por la mañana Donde los duendes Y no hubo suerte Pero voy a probar allá A ver qué tal Vaya, mira A ver 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 Y no es plan Y no es plan Claro, si no es plan Nada dentro Lo cierro Tiene sentido Pues a pescar A ver A ver A ver A ver Y pican bastante rápido, bueno. ¿A ver qué digo? ¿Algo? Ocurre lo contrario. Dos de dos, pesca una bota. Pican rápido, empiezan a picar lento. Los peces están picando muy lento y son muy pequeños. No, a la inversa no funciona. No, para nada. Pues nada, me he gafado. Me he gafado, pero bien. Igual a determinadas horas se pesca súper mal. Yo creo que a esta hora más o menos era cuando estaba pescando por la de los duendes. A ver, ahora son las 12. A ver qué tal a las 12. Igual de 11 a 12 es cuando está mal el horario pescante. No, lata. Vale. El resto lo voy a pescar de noche, entonces. Entonces, a lo mejor hay peces muy entrada a la mañana. O sea, muy... Muy de mañana. Y muy por la noche. O por la tarde, no sé. Uy, no quería entrar aquí. Vale, Lana y Denny están fuera. Julia, perfecto. Toma. Y toma. Una pena que no tenga la casa abierta a Lana. Para darle el regalo al duende. Bueno, puedo entrar... ...después. A la noche cuando venga a pescar de nuevo. Toma, Ganon. Oh, ahora están ahí fuera Elliot y Julia. Perfecto. Están viniendo a mí. No tengo que ir yo a saludarlos. Incluso está Pierre ahí arriba. Es magnífico. Toma, Elliot. Tu perenje. He tirado al suelo. Me van a odiar. No, ¿por qué me pasan estas cosas? Pero si estaba cerca. No la pudiste coger, Elliot. Estoy triste de repente. No deberían penalizarte tanto por una mecánica que tienen mal puesta. Vale, saludados todos aquí. Ah, Sabrina no la saludé. Creo que se fue a la iglesia. Iré a buscarla ahora. Lana está en tu sitio a la vez. ¿Cómo no? Silvia. Natalia está ahí arriba. Taro aquí dentro. Por favor, que mañana llueva. ¡Oh, perfecto! Mañana va a llover a cántaros. Eso significa tormenta. Ostras, como sea tormenta y no pueda salir de casa, desperdicié un día del duende. Espero que solo sea que llueva. Ups. Perdón. Perfecto. Saludando, 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 perfecto. Y con esto he saludado a todos, menos a Sabrina que está en el pueblo, en la iglesia. Así que voy a buscarla. Sí, te encanta, pero no me das cosas. Y me siento triste y asolada. Y dramática. Flora al río. Bueno, al estanque. ¿Al laguito? ¿Qué demonios es eso? Sé que en inglés se llama pond, pero no sé la traducción exacta. Puede que sea estanque. Aunque en los estanques suele tener agua más estancada, ¿no? En plan esa verde. Hombre, Sabrina. Toma. Tengo esto para ti. ¿Qué? El tener un noviazgo es genial. Siempre me regalan lo que quiero. ¿Desde cuándo somos novias? ¿Sabrina? ¿Ha pasado algo entre nosotras que yo no recuerde? El templo es un lugar tan apacible. Me encanta. Igual nos casamos sin querer. Estábamos en la... Bueno, no. Dijo noviazgo. Pero yo me estaba ligando a Elliot. Sabrina. No es que no te quiera. Eres muy maja, pero... Toma para ti. Eh, esto es nuevo. Un regalo. Eres un sol, Kiara. Encontré un pedrusco y soñé que te lo daba, Kiara. Espera un segundillo. ¿Qué? ¿Qué? Eh, vale. Entonces. Uy, me he comido un membrillo. ¡No! No quería hacer eso. Quería darle a info. Espera, ¿qué? ¡Ostras! Tengo nueve piedras solares y necesitaba... Ah, necesitaba doce, ¿verdad? Diez era para la isla mía. Ah, entonces nos queda más de lo que pensaba. Jo, qué mal. Bueno, pues... Ah. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Isla de la Z. Seguro que era así. Voy a ir un momento a... A revisar lo de las islas. Porque yo estaba convencidísima de que me faltaban tres. Toma, Shea. Un huevo. Y bueno. Se dirás. Pom, pom, pom. Y pa' casa. Bueno, no. Isla del Prado. A ver, señor duende. ¿Cuánto necesitaba para... La isla de los animales? Que igual me estoy equivocando y espero estarme equivocando. A ti no te habías saludado, ¿verdad? Toma. Una seta venenosa que me la encontré antes. Qué mona. Haga todo. A ver. Por favor, que sean diez, que sean diez. Ah, son diez. Vale, 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 vale. Vale. Entonces sí me queda una. Ah, estoy mucho más tranquila. Y estas tres, pues son para mí. Así que supongo que lo siguiente que haré será la del arroz. Como el arroz no hay que hacer nada. Solo tienes que dejar ahí el arroz en remojo. Hasta tres estaciones después que crece. Pues... Es bastante sencillo. Además, cinco soles se consiguen en nada. Bueno, eso creo. La verdad es que cada vez me estoy quedando sin... Con menos soles. Porque al principio, claro, cada vez que te hacías amigo de uno, te daba un sol. Pero ahora cada vez es más difícil conseguirlo. Lana, entra en casa, porfa. Para que pueda darle el regalo al duende. Voy a comer en el café. Leche caliente. Bella, qué poquita hambre me llenó. ¿Sopa de miso? Ostras, no me lo he terminado de llenar. Onigui. Bueno, he tenido una cena completa. Una sopita, un onigiri y lechita caliente. Y lo que sí que me ha recuperado es bastante la fuerza. Así que... Puedo ir a pescar tranquilamente. Ale, a pescar. Se me escapó. Se me escapó de nuevo. Bien. Pes cabrio. Este es el más grande que he pillado cabrio. Curioso. Uy, qué rápido ha sido eso. Una rama. No es la mejor del mundo, pero... Pez erizo. Pero es un pez o es un erizo. A ver. Rama. ¿Por qué? Jurel. Los jurels los pescaban muchísimo en Animal Crossing. Besugo verde. Ay. Igual muy muy tarde Tampoco hay Buenos peces No me acuerdo cuánto era El máximo de tiempo que podía estar Sin que me quedara frita Despierta me refiero Trucha de roca 30 centímetros Esa es nueva Y es grandota Una lata Esa no es nueva Y es pequeñita Uy Uy Venga Vesugo verdil Otro vesugo verdil Una bota Y el último pescadito O lata Uy 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 Que me quedo sin energía A ver a ver a ver Voy a entrar a la casa de lana Oh no puedo Pues me voy Vamos a ver si mañana Lo que hay es tormenta O no Espero que no Quiero poder pescar Y cuando llueve Se supone que hay más peces Así que eso mola A ver Desagámonos de cosas Esto aquí Esto aquí Esto aquí Todas las setas A venderlas Este pescadito Para aquí A ver aquí tenía Un par de peces buenos Para vender Oye pues al final Ese pescadito Era el bueno Pues nada Todos como regalo Qué guay Tengo 14 peces Mola Uy Voy a dejar La lata del inventario También aquí Vale Pues vamos a ir Dejando el capítulo Por aquí Y mañana Veremos si es Si se podrá pescar O habrá tormenta Yo espero que se pueda pescar El que llueva Está muy bien Porque me riega las plantas Así que bueno A partir de mañana Ya se terminan los días tranquilos Así que Nos vemos en el próximo episodio Chao